Dua Lipa se enfrenta a una segunda demanda por derechos de autor sobre su canción Levitating, menos de una semana después de que una banda de reggae de Florida la demandase también por presunto plagio, informó Bill Boar. Los compositores L. Russell Brown y Sandy Linser alegan que la melodía de apertura del exitoso sencillo, es un duplicado de la melodía de su canción de 1979 Wiggle and Giggle All Night y su canción de 1980 Don Diablo, en la que Miguel Bosé figura como coautor. Admitió que deliberadamente emulaba épocas anteriores Los compositores destacaron que en varias entrevistas de Dua Lipa, ella misma admitió que deliberadamente emuló épocas anteriores y se inspiró en la música histórica para el sonido retro de su álbum de 2020, Future Nostalgia. Además, la demanda también cita algunos ejemplos de reseñas de periodistas musicales de Levitating en las que se comparó con Wiggle and Giggle All Night, así como un vídeo de TikTok, con 363. 000 visitas que apuntaba las similitudes entre las canciones. Su denuncia afirma que la melodía característica de la introducción de Levitating copió una parte similar de sus canciones. La demanda nombró a Dua Lipa, su sello Warner Music Group y al rapero Dababi, quien apareció en un remix de la canción, junto con otras piezas de composición y producción. Al buscar inspiración nostálgica, los demandados copiaron la creación de los demandantes sin atribuirlos, afirmaron Brown y Linser. La semana pasada, Dua Lipa también fue demandada por la banda Article Sound System, quien afirmó que Levitating era tan similar a su canción de 2017 Live Your Life. Sin embargo, la cantante no ha respondido a ninguno de los reclamos. Delance de la creación. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.